Y el gobierno rechaza la propuesta de la Cámara Nacional de Comercio para importar vacunas e inmunizar a los trabajadores. El ministro de Salud envió la nota al presidente de esa entidad. El documento señala la autorización para que el sector privado realice la importación de vacunas contra el COVID-19 con cero aranceles y suspensión de la prohibición de venta al beneficiario. Por el momento se enmarcan las políticas de vacunación adoptadas por el gobierno nacional. Por lo manifestado, esta cartera de Estado considera que no es pertinente la autorización para que el sector privado realice la importación de las vacunas contra el COVID-19. Finaliza la carta. Y el gobierno rechaza la intención de compra de vacunas de la Cámara Nacional de Comercio. Como escuchábamos, pretendían adquirir 500 mil dosis. Tomarán ahora contacto con los gobiernos subnacionales. La Cámara Nacional de Comercio tenía la intención de comprar 500 mil vacunas. Entre las Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer y la Sinopharm. En la víspera recibieron la respuesta del gobierno nacional que rechaza incluirlos en el sistema de compra de vacunas. No olvidemos que todos somos Estado. Los empresarios, ustedes, toda la población y la sociedad en su conjunto. Y nosotros queríamos ser parte de la solución y no de los problemas de querer coadyuvar para la reactivación económica con salud y diálogo público-privado. La Cámara Nacional de Comercio insiste en que la vacunación es clave para que el aparato económico vuelva a funcionar. Pese al rechazo del gobierno nacional, tomarán contacto con alcaldías para concretar la compra de vacunas. Hay una mayor minimización especialmente de la fuerza laboral, de los trabajadores que salen día a día a sus fuentes laborales. Es por eso que vamos a insistir, sí, con los gobiernos subnacionales también porque entendemos que ellos ya han arribado a un acuerdo con el gobierno nacional para poder adquirir esas vacunas. Las vacunas iban a llegar de manera gratuita a los trabajadores de las industrias del comercio, de los constructores y otros sectores formales de la economía. La Cámara Nacional de Industrias insistirá para que el gobierno autorice la compra de vacunas para inmunizar a los trabajadores. Una vez que se conoció del rechazo del gobierno para que la Cámara de Comercio adquiera vacunas contra el COVID, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias dice que el sector persistirá con la solicitud asegurando que no tiene fines de lucro. Vamos a seguir insistiendo porque creemos que esta lucha es de todos, no solamente es una lucha del Estado o de los gobiernos subnacionales. Probablemente el temor es que se comercialicen las vacunas en esta fase y creo que la intención nuestra no es esa, más bien la intención es traer las vacunas, ayudar en el proceso de vacunación con los trabajadores, con los empleados, con las comunidades y hacerlo de manera gratuita. Creo que probablemente hay un malentendido en que nosotros quisiéramos traer para comercializar las vacunas. La CICEVIC enfatiza que la inmunización en los trabajadores es vital para reactivar la economía en Bolivia. La inmunización, entre más pronto nos inmunicemos todos, primero vamos a bajar los índices de contagio, vamos a disminuir los índices de esta tercera ola, probablemente evitemos una cuarta ola más dramática y por supuesto eso va a permitir que todos volvamos a nuestros patrones de consumo, a nuestra vida normal. Es determinante, mientras nosotros no tengamos la libertad de poder actuar y de poder volver a hacer las actividades que hacíamos antes, la economía no se va a restablecer de todo. Hoy se conoció de la negativa del gobierno para que la empresa privada adquiera vacunas contra el COVID. Tras la negativa del gobierno para que los empresarios privados adquieran vacunas contra el COVID, el ministro de salud anuncia que no es un tema cerrado, pero que la condición indispensable es que el inmunizante sea gratuito. La autoridad asegura que existe la predisposición para dialogar con el sector. Nosotros no nos cerramos a ninguna posibilidad en primera instancia, sin embargo, en lo que vamos a hacer implacables es que vamos a exigir que las vacunas que se traen al país tengan un carácter universal y gratuito. Y el pedido que se estaba realizando era que se permita la autorización de venta de estas vacunas. Nosotros como gobierno nacional estamos haciendo los esfuerzos necesarios para garantizar que el 100% de la población vacunable cuente con una dosis. Que sea accesible, que sea segura, que sea eficaz y que sea gratuita. En ese sentido hemos respondido a la solicitud de los empresarios privados y nos aperturamos a cualquier tipo de solicitud de una reunión en la que podamos establecer que ellos puedan adoptar cualquier mecanismo, pero garantizando los principios de la vacunación.